Buenas gente, como esta la cosa, como va la cosa, todo bien, bueno, pues lo que tenemos pensado para hoy, vamos a empezar Coño, a ver, ah vale, que ha sido el, no lo he enseñado a la mascota por cierto, pero en un momento es que esta es la que trajimos la última vez de la ED y es como un dinosaurio, le hemos llamado Dientito, y yo me he extrañado, cosa más rara lo que se oía, y no me acordaba de él, bueno lo que les iba diciendo es que tenía pensado, si a usted le parece bien, de ir montando ya arriba, lo que es el techo de todo esto, porque no es poco lo que le pones, y como tenemos aquí material, podemos ir subiendo, y poniendo alguno, tenemos aquí por lo menos unos 4 o 5 stades, por lo menos que nos de para avanzar algo, ya luego ya iremos poniendo mucho más, porque si no, tenemos tiempo, vamos a empezar por aquí mismo, vamos a ver, uff son muchísimo eh, vamos a ver, empezamos por aquí mismo, no sé si ponerlo por arriba, porque si lo ponemos por abajo, pues taparíamos lo que es el, el marco, de, o sea el dibujo es tan bonito que tenemos aquí, me da pena, entonces vamos a empezar por arriba, yo creo que es la mejor decisión, empezamos por aquí, lo vamos poniendo, lo bueno de esto es que es que, aunque estemos a bastante altura ahora mismo, porque no, no lo vamos a negar, pues no creo que tengamos problemas, por lo total llevamos, esta, esta armadura y esto nos permite, nos permite, pues, ganear y no tenemos problemas, como expliqué ya la última vez, hacemos lo que va a ser tranquilo, luego, poco a poco vamos a ver, seguimos, seguimos, seguimos por aquí, yo creo que con lo que llevamos, no, no va a dar problema yo tampoco, porque va a ser, mucha, mucha cantidad, luego, lo que dé, por tal, tampoco el briser, ustedes no sé si, pero ustedes que opinan, como este quedaría bien, no, así totalmente sin, sin hacer dibujo ni nada, en los bloques, en el techo, ella me parece demasiado exagerado, si le metemos ya ese, tanto dibujo ya, a lo mejor ya cuando, cuando tengamos el frontal, pues ya podemos ya, hacer otro tipo de cosas, y aquí, vamos a ver como queda, me gusta, me gusta como va a quedar, por aquí, no sé por qué voy con el escudo, espere, espere, como va a quitar, el escudo, porque si no, tampoco me molesta demasiado, pero me quita, quita un poco de visibilidad mira que bien ella de allí la grande no se que que sos con ella si seguir por ahi o de todas formas abajo tambien tenemos que porque esa zona donde estan esas chiquitillas por fuera va a ir otras otras paredes tambien se van a ir por fuera no se si las si las pondremos a uno o dos bloques de distancia para que no quede tan pegado y no las columnas están para algo sino no quedaría bien bueno y vamos a dar toda la vuelta bien la verdad que me gusta bastante como ha sido por aqui se que podría mucho tirar tambien no porque no utilizas el creativo sinceramente para mi me parece mas divertido y mas entretenido estar en este momento porque vas a buscar material cuando lo tienes todo tan facil y ya lo tienes todo tan accesible ya no es lo mismo que respeto a quien lo haga tambien y le guste utilizar el método creativo tambien son artistas tambien yo he visto cada creación de cada gente que son tremendos pero a mi en lo personal me gusta mas hacer aqui es donde viene la complicacion luego pero cuando empecemos desde ahi debajo esto de aqui va a ser todo un frontal osea me refiero que va a ser hasta arriba entero y va a llevar rato esto se va a llevar muchísimo ya no solo como el suelo se lleva lo que lleva al suelo mas lo que lleva para arriba osea hacia arriba radio y el otro dia me dijeron porque no sigues un patrón y sigue me gusta empezar asi y donde primero mire es donde primero pongo parece una tonteria pero entiendes? vale vamos por aqui a ver si podemos unir con este uy casi vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aqui seguimos vamos a hacer una fila para poder unirla con esas dos columnas porque ya nos va quedando menos menos mármol yo creo que no se si se les parece bien que vayamos a a buscar mas mármol o simplemente pues hacemos otra ruta porque todavia queda una hacer una expedición aquella aquella dungeon que encontremos la ultima vez no se si se acuerde la dejamos a mitad porque es que me resultaba demasiado evidente que ibamos a entrar en ese momento demasiado fácil íbamos muy cargados tampoco no es necesario y después dejamos un montón de de armas y todo ahi me da pena no llevarme las cosas y tener que volverlos a buscar a buscar yo creo que esta quedando bonito no? en cuanto coloquemos estos que tenemos aquí abajo damos un momento y miramos a ver como se va viendo esto va a tener que seguir con mucha paciencia por aqui echamos por aqui echamos por aqui epa bueno no lo quitamos por aqui por aqui ya queda nada ya bueno vamos a ver que solo nos quedan 3 solo nos quedan 3 esto lo vamos a tener ya liquidado este mal bueno si es ahora arquitecto desde luego aqui hemos hecho una buena construccion vamos a bajar por aqui vamos a verlo primero de frente bueno me preocupa me preocupa un poco la oscuridad porque ahora cuando cuando todo esto se tape aunque esta abierto aqui por los lados pues no se si espero que no porque aqui estan los las flores y será complicado de entrar no me fije no quiero que spawne nada por aqui en esta zona es totalmente no es que hable como quien dice aqui no puede entrar ningún monstruo no hay arañas no hay zombies no hay nada en esta zona por lo menos hasta la zona de los árboles allá los marrones que estan aqui a ver si se los enseño en esta zona de los árboles en esta zona de los árboles en esta zona de los árboles hay ahora mismo tenemos varios sitios pero vamos a ver un momento aqui a una casa de requerquito que por aqui ya tiene una buena prueba no la tenemos demasiado ajo ya aja tiene esto cerrado vale el puso esto ella porque tiene la vaca como ponerle todo le voy a poner tierra para que no escape por aqui abajo sobre todo es para que no baje por aqui abajo hasta luego se pierde reparte y llevamos alto lo que pasa es que no creo que esto sea la escalera tampoco bueno ya se lo explique la ultima vez que en el mármol, una cosa que vas a buscar, te encuentras uno y te sale un hueco del árbol lo que pillemos de aquí nos vamos a... a ponerle luego, ya se lo pongo, ahora mismo no corre prisa hasta donde llega esto, a ver por aquí pensaba que había tanto me he equivocado me he equivocado esto esta bien esta no? ven algunos? si ven algunos pues aquí no hay ahora si ahora si que ya esta no se que analice eso no se pero no me ha gustado nada lo han escuchado no? como si fueran cadenas o no se una maquina vamos a ver vamos a ver vamos a ir preparado no se que vayamos a llevarnos una sorpresa por aquí que brasil lo que suena aquí ni nada uff ahora me dejo preocupo bueno no igual yo se que a veces hay sonidos aleatorios y cosas pero esto me ha sonado totalmente diferente que sona como no se no se no se o algo arrastrándose no se vamos a hidratar y aquí vamos a hidratar por aquí no se mucho cuando tuve en las ultimas y conseguir este pico es bastante complicado vamos a ver si esto es muy complicado vamos a ver si esto no lo animamos tiene que estar allá arriba bueno no se, no tenemos suerte no nos caiga nada miramos esto si no podemos ahorrar tiene que estar subiendo allá arriba lo bueno de este pico es lo que les dije tiene bastante distancia y a la hora de picar si esto hubo 8 bloques por lo menos a distancia a ver a ver a ver todo y esto vamos a subir así otra mujer no 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 hemos liquidado la parte de arriba es eso el hierro no lo llevamos también nunca se sabe también lo que le puede echar a la mano luego uno lo necesito y madre mía cuando vea el barrio de frito es desenrique lo dice así no pasa nada luego se lo se lo restauramos todo se lo restauramos todo se viene uno con bloques de piedra o cosas así se lo dejamos como nuevo yo creo que está mejor todo esto que tiene mucho pero vamos a ver por aquí vamos a ver aquí vamos a ver vamos a llevar un buen puñado y aquí y aquí no sé si te noto harán la diferencia también o pero ahora con la voz o sea en el micrófono pues no sé si me escucha con más pletudo y es que he tenido que hacer algunos cambios porque la última vez cuando los he estado subiendo notaba que estaban demasiado bajo alguno algún amigo me lo comentó y me dio pena porque ya que uno se molesta en tener un momento con ustedes de compartir aquí este juego tan bueno y de entretenernos porque a menos que se me escuche no con una calidad de excelente tampoco porque eso solo se consigue invirtiendo muchísimo pero bueno por lo menos que se me se me entienda un poco más un poco mejor pero si no yo dejaría de pillar más porque no vamos a parar no quiero destrozar mucho más esto porque luego es que mira uuuh este de aquí de abajo un pedazo de agua bueno da igual vamos hacia arriba y vamos a ponerlo de tierra vamos a buscar aquí a la amiga a ver a ver a ver dónde está a ver no estará abajo en en el index a lo mejor porque si no es rarísimo tiene aquí tiene aquí nada de puerta tiene las dos puertas de seguridad pero aún si no si no suficiente pone también claro que a vez que uno sale y entra tiene que salir rápido se queda atascado o estoy medio ciego o que la vaca está desaparecido ahí está uy que tu que es aquí fresita no me acordaba el nombre ya como no lo suelo venir a ver muchas veces claro se confundió me confundió bastante con los con los libros como tiene esos tonos tan que no que no se queda atrás tampoco y encima lloviendo con lo que me gusta a mí no me bueno hacemos lo que podemos aquí ya pero queda bonito creo que sí vamos a quitar esto porque si no vamos a seguir haciendo montañitas de tierra y va a ser de propósito este vamos a ir a este y este y este y este bueno ahora quitamos este vamos a quitar este y este no sé ni cuánto pillamos la verdad bueno 3 stats y nada más que a pillar unos cuantos está bastante bien y y por aquí y se quita un poco la lluvia también porque y ahora y y por aquí y y ese castillo tendremos que entrar en una de estas que nos de hace un momento porque ahí están metidos todos los aldeanos y ahí lo que podemos hacer es traer un poco con ellos como tenemos como tenemos el mod también que tenemos para poder se puede hasta casar con ellos y obtener una amistad y tal y te pueden defender también cuando vas por ahí con ellos pero más de una vez lo he pensado de ir con con 10 o 12 por ahí nada más que por la broma pero no es necesario tampoco no sé cómo cómo va a dar el rendimiento de esto si le meto tanto movimiento usted entiende lo que quiere decir porque por ahí luego cuando vas te encuentras entre los monstruos que te encuentras aparte de eso lo las cosas que tiene el jugo también el movimiento y cosas como al final si te llevas a 12 o 15 aldeanos contigo para que te defiendan no lo necesitamos tampoco pero bueno era un pensamiento que yo tenía vamos a poner por aquí vamos a ver si unimos estas dos partes ya ahora ya está pillando un poco de color se queda mucho eh no pero no no con sí con sí y no yo sí en una de estas a ver si bajamos o bajamos ahi bien, adiós y hacemos ya un poco directamente ahí pero eso hay que hacer una zona subterránea bastante buena me pueden dejar también en los comentarios si en algún momento hay algo que les gustaría algún tipo de blog o algo que se les ocurra o así no hay problema de hecho las ideas a mi me gustan también pero cuando son ideas es que hay gente bueno ustedes ya lo saben saben lo que es el tener algún tipo de hate es que si no me gustó yo lo hago con la mejor intención si les gusta bien si no puedo aceptar la propuesta pero hay gente que que suele decir no es que vaya se vaya basura o lo que sea si no te gusta no lo veas y si lo ves y tal pues bueno las críticas siempre están bien que se sepa una cosa es una crítica y otra es una una otra es la esa palabra es la buena para que sepa una cosa en la crítica y otras es la buena y bueno dos 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 Vamos a poner el tubo de aquí. Vamos a su sentido. Aquí. 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 Ahí está. Como esto es lo que hemos ido consiguiendo. Esa nieve en realidad. Vamos a bajar. De todas formas, también nos hay otra cosa. Esto no se quedará bien. Saldrá hacia afuera. O sea, no sé si han visto algún panteón griego o alguna cosa así. Pero eso va a salir por lo menos cuatro bloques de afuera. Sí, sí, me gusta. ¿Dónde está quedando? Voy, eh. A ver por aquí. Vamos a ver por aquí. He quedado. Bastante mejor de lo mismo que pensaba. Yo pensaba, digo. Desde cuando quede todo tapado, lo manúscula. No va a ganar bien la columna. No se van a ver. Pero sí, sí. Me gusta bastante. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues así. Esto es lo que les decía. Aquí pillaremos. Haremos aquí. Una entrada. A lo mejor de cuatro bloques hacia allá. Bajar hacia abajo. Unas escaleras. Bien. Bien anchas. Y abajo pues. Habemos como una especie de sala. Sala secreta. O alguna cosa así. Y así pues. Va acá. Va pillando un poco de color. Y. Y vamos consiguiendo que. Que quede mejor. Pues nada amigos. Esto es lo que hay. Lo que sea hecho hoy. Y a ver si por lo menos. Ya va pillando un poquito más de color. Y hasta el próximo. Hasta el próximo episodio. Venga. Salud.